Música Que la Vanlis mató mi estrategia al llevarse al motor War Dragon ¿Y quién lo decidió? Yo, yo, yo Yo, yo, yo Que requería de justizar para mis mejores combos ¿Quién lo decidió? Pero es que esto no puede ser posible Se supone que los deck dragones para funcionar Deben de llevar a fuerzas el motor War Dragon O son inútiles Estás enfermo Bruce Wayne Para muchos de los que se interesaron O están ocupando la receta revólver competitiva que les compartí Se habían quedado con una pequeña duda De que si era competitivo esta estrategia En la versión que íbamos a tener Durante la próxima Master Rule Así que permítanme presentarles Cómo corre el mismo deck bajo la misma circunstancia Vamos a plantar exactamente lo mismo que en el pasado Rapid Tracer Utilizamos para baitear a Striker Dragon No vamos a necesitar el campo porque ya lo tenemos en la mano Activamos Realizamos Rapid Triger Para invocar por fusión Y aprovecharnos de las ventajas de este deck Hacemos que mínimo se gaste Dos counters directos en esa misma estrategia Y a la vez podemos nosotros arrancar lo que viene siendo un combo mucho más fuerte Al plantar al Draco Verser Cup de Trangy en conjunto con Borre Carga Furioso En el turno uno de nosotros Por más que pueda llegarse a sentir que le regalamos muchas piezas al ocupar Maxi La estrategia realmente se pasa por el arco del triunfo Que tanto tenga el oponente Porque al final del día va a depender que también ustedes jueguen la misma Vean Haki Fibrax Llega al campo Aprovechamos a que ocupa el motor para usar unas piezas mucho más fuertes Importantes Y nosotros obtenemos mucha mucha ventaja de nuestra propia estrategia Lo dejamos que incluso nos ataque Y no tenemos mayor problemas con eso Porque vamos a llevarnos en medida continua Toda su estrategia con el control que maneja el mismo deck Si se dieron cuenta el combo Borre Furioso Más Tiamatón Más Draco Verser Cup de Trangy Es prácticamente una estrategia 100% imbatible No hay mucho que pueda hacer ya el oponente aquí Porque indistintamente al final de esto Va a ser un OTK bastante bonito Simple y sencillo